Hola a todos mis suscriptores de Youtube, mi familia, mi ser, mi todo venimos con un nuevo vídeo, algunos de vosotros ya sabéis por qué estáis aquí es para ver el vídeo que me habéis mandado y para ver el montaje que tanto estabais esperando que he hablado con ellos cosas, he hablado con todos ellos sobre cómo lo iba a hacer sobre cómo iba a ser y sobre qué iba a pasar falta una gorra, normal así mejor, me siento más cómodo, que cricocía, con la gorra me siento más yo, más, más más cúzmiga, bueno, el puto Iván, bueno, Iván Lor, no Iván Díaz algunos ya sabéis para qué estáis aquí, es para ver el vídeo y sí cosa, esto es para ti, no te lo estás creyendo pero esto es para ti y básicamente esto es introducción de lo que va a ser el vídeo, ahora vamos con las presentaciones y básicamente lo que he hecho es reclutar a gente para que te felicite en un vídeo o en un audio y juntarlo todo, básicamente, dentro vídeo hola Cotaboa, quiero jugar a un juego, probablemente te preguntes qué haces aquí, bien, esta es la respuesta ¡Felicidades por tu 26 cumpleaños, Gatucho, que cumplan muchos más! Pues, nada, Cotaboa, no sabía cómo, cómo, no, que llegaba el Darwin y me dice, bueno, que tengáis que hacer el vídeo para mañana, bueno, no da igual, felicidades tío, te lo mereces, no, en serio, felicidades, hombre, que la verdad que felicidades que te lo pases bien, que vayas por ahí a tomar unas cañas y eso y yo te invitaré yo a una, bueno, que te lo pases muy bien y un abrazo a este mi Vita Tete, venga, venga, hasta luego. ¡Hadi! Bueno, solamente decirte cosa que felicidades y poco más, que te lo pases muy bien, no te rías, tan canos, y poco más. Y bueno, ya te paso a Andrea a ver qué dice ella, ¿vale? Muchas felicidades, Cosa, hoy es tu cumpleaños, y bueno, te hemos hecho todo este vídeo, así que, bueno, pues solo decirte que siempre te llevaremos en el corazón, que somos una familia a todos, y que estamos fuera de vivir por algo malo, ¿sabes? Bueno, que te quedemos mucho. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Soy Mr. Potrex, y bueno, hoy os traigo este vídeo para felicitar el cumpleaños de Cosa Boa, y bueno, Cosa Boa, que me encantan tus vídeos, como decir que quiero una striptease ya en el puto canal, y bueno, que un abrazo, tío, que a ver cuándo hablamos, que he hecho de menos muchísimo, eh, cuando jugábamos al, hostia, ¿cómo se llamaba? Al The Zombies, que todavía lo juega al Killing Floor, tío, muchos recuerdos, tío, y muy poco tiempo, la verdad, porque se me jodió el ordenador y pedimos el contacto, pero no pasa nada, ¿vale? Que un besazo, un abrazo, y que feliz cumpleaños, artista, ¡Hasta luego! ¡Hola, Cosa! ¿Qué tal? Me he enterado que es tu cumple, y bueno, Darwin me había dicho, vamos a hacerle un vídeo para cosas, y yo he dicho, ¿cómo no? Voy a hacerle un vídeo para esas cosas, para esa cosa que está ahí, esa especie de algo que conocemos como Cosa Boa, y lógicamente, de verdad, que me alegra muchísimo, me alegra muchísimo que estés ahí, te deseo las mejores felicidades que se puedan desear, que tengas un pedazo de cumpleaños, y, ¿cómo no, tío? Un abrazo enorme aquí de tu amigo J. Martínez, que lo pases genial. Ah, vale, 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 pues nada, tío, ¿qué te voy a decir? Pues, que, muchas felicidades, ya está, que cumplas muchos más, esto era así un gesto de calidad para los pobres, y bueno, tío, que ya, en serio, que muchas felicidades, y que te lo pases muy bien, tío, un abrazo fuerte. ¡Ey! ¿Qué pasa, Cosa? ¿Cómo estás, tío? Nada, tío, me he enterado que era tu cumpleaños, y, cómo no, pues quería participar, porque, ya sabes que nos conocimos hace un montón, desde mis tiempos en YouTube y todo eso, y quería felicitarte por el mismo medio donde nos conocimos, esto, YouTube, ¿vale? Aunque no esté por estos sitios ya, pero nada, tío, desearte un feliz cumpleaños, perdona, tío, me trabo, ya no estoy acostumbrado a esto, ya lo sabes, desearte un feliz cumpleaños, que lo pases de puta madre, tío, y que sigas así, porque eres, para mí, de los mejores, tanto Frank, tanto Honaki, como los demás, sois la hostia, ¿vale, tío? Seguir así, y feliz cumpleaños, tío, de nuevo, cuídate. Muy buenas a todos, gente, estamos otra vez en mi canal, en un vídeo de Dark Souls, que no sé por qué coño va tan mal, pero este vídeo no es, no es un vídeo cualquiera, este es una dedicatoria para un colega mío, así que felicidades, tío, cosa, que fue de hace poco, que te lo pases muy bien en tu cumpleaños, sea cuando sea, que estos cabrones no me han indicado de idea y tal. Dale, esto no hubiera sido posible sin Frank Darwin, que ha sido el que lo ha agonizado todo, tío, que te digo, que eres un gran tío, que te agradece mucho conocerte y pasar por fin a mi canal, que es un gran tío, y hace vídeos muy buenos acojonándose, no sé si de mí, así que, bueno, ya os verán, ya se verán qué tal, qué tal sale todo. Un saludo, y aquí me despido desde Dark Souls, que pronto me veréis morir, adiós. Bueno, Cosha, me han dicho que es tu cumpleaños, bueno, como yo soy una cazapaster de los juegos retro, resulta que ya lo sabía, pero me quería hacerla interesante. Tengo que decirte que, bueno, llevas un progreso en tu canal bastante bueno, y en amistad he de decir también, que para qué engañarnos, eres un tío bastante interesante. Y como eres otro suscriptor mío, la verdad que me gustaría dedicarte a unas palabras, felicidades. Porque, como bien dije una vez, sobre las mujeres, que son como el vino, y se conservan con la edad y mejor, también debo de decir, que tú eres como el buen whisky. Y así, más de cinco años, se convierte en algo dulce, bebible y atractivo. Así que, querido Cosha Boa, solo puedo decir, que felicidades por tu cumpleaños. Hola, Cosha, te deseo feliz cumpleaños y que te lo pases de lujo en tu día. Un beso. Hola a todos, soy Bandía, y esta vez vengo a felicitar a Cosha Boa, así que, va por ti, Pepe. Salud. Salud. Uy, buenas. Salud. 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 Dile algo. Salud. 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 Escoña, escoña, para que no digáis que me pongo el primero, que podía hacerlo porque es mi canal, pero bueno, el caso, que me lío, que esto es un vídeo para felicitar a Kosa y ahora voy a hacer mi propia felicitación. Bueno, el Kosa. ¿Qué decir de el Kosa? El Kosa es un tío que ha provocado, porque esto lo has provocado tú, ha provocado que cada vez que vea a un puto vato, cada vez que veo a un puto vato, me acuerdo de ti, cabronazo, es que lo veo por la calle. Es un tío que también practica el deporte milenario como uno de los mejores. Es un tío que lo hace de puta madre. Y básicamente es cosa buena, es el puto amo, es por la razón por la que estamos aquí todos en un mismo vídeo felicitándole y que es un puto máquina y que se merece esto y más. Y ya está, que te queremos mucho todos y que sigas así fuerte como me ha sido siempre, como seguimos todos igual de fuerte contigo, ¿no? Y que te lo mereces porque eres increíble. Para mí, increíble. Bueno, y ahora, después de esta felicitación, ahora toca partes recopiladas de Gameplay. No he tenido mucho tiempo, pero he cogido miguitos de pan de gameplays que me he ido acordando y sin duda, sin duda, son partes muy, muy buenas que seguro que os gustan. Y seguro que muchos de estos gameplays vosotros no los habéis visto, cabrónis. Pasaros por el canal de cosas. Aquí tenéis las partes de los gameplays, algunas partes, mejores partes, de este puto carajo. ¡Comen, comen, comen! ¡Dios, está ahí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Lo tengo delante! ¡Votres, está a tu derecha! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está aquí a la derecha! ¡Por qué no veo en la vida! ¡Pues tiene, tiene, tiene! ¡Dios, tios, tios, tios! ¿Y por qué tengo que morir yo? ¿Por qué, coño? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¿Dónde está? Somos 15 y me mata a mí, tío. ¡Jornaki, me puedes soldar un poco! ¿Puedo soldar un poco la armatura, tío? Que creo que se me ha movido un poco por el lado. Me siento incómodo. ¿Quién se la lleva? Vamos, vamos, el que te huele a la vida. ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Estoy disparando a saco yo también! ¡Facurándome! ¡Uy! He desaparecido el cohete. Bueno, pues... ¡Uy! Mira, he aparecido otra vez. ¡Claro, cómo no! ¡Me compí! Vale, pues... He perdido mi arma de destrucción masiva. ¿Cuál era el...? La escopeta. Ven, está aquí. Lo he visto yo en el suelo antes. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Está aquí, ven. ¿Dónde, dónde? Está la que te gusta, ¿no? A la entrada, ven. ¿Esta es? ¡Esta es! ¡Sí! Sí, lo he visto yo antes, tío. La ha soltado, tío. No puede ser. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ay, que no me la coge! Ahora sí. ¡Yee! Estoy contento. Estoy feliz. ¡Ay, que baje, que baje el canario! Parece un canario ahí, enganchado. Lo quiero, lo quiero, lo quiero pa' mí. Lo quiero pa' mí. ¿Dónde está? Ha bajado. Lo quiero pa' mí, lo quiero pa' mí. ¿Dónde vas? Que no hay cohete. Pato loco perdido por ahí. Hostia, que le han pillado un pantallazo azul, tío. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. No, no, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Mira, pantallazo azul, tío. ¡Guau! Error. Error Windows XP. Windows a tope. Tengo la misma tele, ¿sabes? Mira cómo pone Alicante. Alicante. ¿Qué pone Albacete? Bueno, pues ya lo verás también aquí. No sé qué diferencia ha puesto, ¿sabes? Mira, pone Albacete, arriba pone China. Por favor, no fumar en aeropuerto. Y... Incase y decepción. O sea, que te lo dicen ya que... ¿Y esto dónde lo estás leyendo? ¡Dios mío! Se cambia. Abajo pone Tor. Do not run in public. Y después se cambia, tío. Pues yo es que no lo veo. O sea, necesito que poderme cazar. El polo verás tú, tío mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero no me dejes solo! ¡No me dejes solo! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! Parecía asunto... Vale, venga, me he caído abajo. ¡Me cago en la hostia! ¡Te ha caído, hombre! Si es que... Ah, vale, que me he caído... Bueno, ¡Joder! ¡Ira para arriba! ¡Ira para arriba! A ver, ¿quieres...? Cuidado, cuidado. No, no. ¡Curate, curate, Ante! A ver si te va a caer otra vez. Que tenemos poca vida, tío. Sí, pero es que no puedo. No me deja, no me deja, no me deja, no me deja. ¡No me deja! No te voy a cacharte. Quítela para el lado. Espere, espere, espere. Baja por abajo del todo. Espera, que baja. Baja por abajo del todo. Me curo. Ahí, espérate. Un momento, por favor. Salma con los 20 de vida. Me cago en la hostia. A ver si puedo ahora servir. ¿Y si puedes ponerte en este? ¿Dónde estoy yo? ¡Noooo! Me he matado. No. Ah, no. Vale. Espera. ¡Subo! 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 ¡Perfecto! ¡Sí! ¿un dúo aquí eh? jajaja ¿has cogido las balas? no jajaja, si te estaba esperando pues aquí no hay balas ya no hay funciones ¿que pasao? esta ha trabajado hay la sirena ahí, ¿que estaría haciendo la sirena con la boca abierta? debajo la mesa debajo la mesa le estaba gustando eh, hombre claro si tu te pones aquí no la ves sabes el tío mira si no no espera ven aquí voy voy osea tu ponte aquí mira si habéis explotado el tío de la sirena que hasta le ha explotado la cabeza imagínate lo que estaba bien la sirena ¿sabes? y la marca de atrás del cuervo aquí ¿sabes algo? uy que vienen que vienen que vienen que vienen venga dale use up use up use down use up use up use down si se ha mirado ha quedado para abajo ya aaaaaaah no se si va para arriba o para abajo parece todavía seguía con la alergia tío con la mascarilla y lo sabes madre mía que va uuuuush esto no me gusta, tira más para abajo no 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 pero tira para arriba para lo que hemos quedado madre mía vamos chicos vamos a lo último vamos para abajo por favor bueno ya paro ya paro uy ostia que la cerveza se me esta calentando es raro es raro hombre estoy aquí con toda la tensión del juego que es increíble es increíble es increíble atención chicos prepararos si ya le he dado ya no he vuelto atrás granada no se ya miralo ahi esta no vengas muerete donde estas? ahi esta al medio al medio el mapa vas a morir bueno de momento no ataca es raro nooo era hora me cago en la hostia y ahora que si no money 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 la tapa de la bomba esta abierta bombear el agua no aun no aun no vais a bombear el agua vamos a el herbicida y ahora si vas a bombear el agua que entre los dos debería pulsar ostia rojo verde pasar por rojo viva viva toma a cascarla ah muerde desaparece vais pues ya de paso vamos a darle al el agua esta saliendo dejo de bombear si vamos a darle tambien al verde bombear el agua si al verde a ver que hace el verde no 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 mmm la música del piano ostia quien le había aportado la puerta oh Rebeca que haces toki tu me vas a tocar el piano no 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 la sonata del clara de luna y cual es la sonata del clara de luna oh sabes tocarlo oh pues mira al final nos toca el piano Rebeca a ver toca toca el piano Rebeca ahi ah este es el clara de luna bueno coño ahí te has desafinado un poquillo eh ostia si si ya miradle las caras esta ahi el Chris oh dios mio que estas haciendo y la Rebeca yo creo que lo estoy cagando un poquillo pero no digo nada sigo probando por si acaso pudeiii ostia ahi ahi la has reventado el piano oh que fue eso? mi interpretación es off un poco solo una mejilla he desafinado bajar de un salto ahi viene bomba y bueno el botón derecho no puedo hacer ni mirilla sabes ya esta pues toma culatazo gracias no 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 corre 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 no veo nada veis como no veo nada no 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 quítate la antorcha se me ha despertido ahhh no he visto nada no he visto nada no he visto nada me cago en la puta de oros me cago en la puta de oros no 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 ayúdame me estoy volviendo loco y bueno básicamente esas han sido las partes como habéis visto nos hemos partido toda la caja sobre todo con el piano destrozado y bueno tal eh hasta aquí el final del vídeo oh el final del vídeo oh dios mío porque si alguna vez es una adoración limitada no puede durar toda la eternidad que a mi me gustaría pero oye tenemos que llegar al final eh muchísimas gracias a todos esos que han colaborado a todos esos que han ayudado a todos esos que me han apoyado muchísimo han dicho hostia esto va a quedar bien muchísimas gracias a eh ya lo he dicho a todos los que habéis colaborado espero que que os haya gustado hacerlo y si no tengo ninguna duda que lo habéis pasado de puta madre solo por por este tío porque es el puto cosa y y tal que seguimos contigo a muerte no solo yo sino ya ya nos conoces que estamos contigo hasta el fin de los tiempos y que te queremos mucho esto ha sido el vídeo especial de de para cosa por su cumpleaños que te queremos mucho hasta luego figura